Pues buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la campaña con Epiro, ahora parece que no va a haber reinicido este momento. Estamos a punto de empezar una nueva misión que nos habla de la isla de Corcyra, que para tenerlo más claro es esta islita de aquí. Y nos dice lo siguiente, estaba poblada por coronos corintos y sigue siendo un territorio en disputa. Con los años muchos han lanzado reclamos sobre ella, pues tiene una ubicación estratégica en la costa del Adriático, y que es lo suficientemente grande para albergar un asentamiento considerable. Pues ven, vamos a pillar la misión. La isla de Corcyra tiene un pasado con gran historia. Fue tomada por los corintios y según informes fue la ubicación de la primera batalla naval de la historia, que se realizó contra su metrópolis. Ya no son un poder naval importante, pero su ubicación al mando de nuestras costas la convierte en una amenaza potencial que no podemos tolerar. La isla debe caer bajo nuestro control de un modo u otro. Y empezamos a justificar una intervención en Corcyra. No están aliados con nadie ni nada, así que guay. De primeras yo insisto, les haría tributarios. Es que lo que nos interesa ahora es ganar dinero. Si ganamos dinero tenemos tropas. Y podemos permitirnos hacer cosas. Buenas, cangis, no me saltó la notificación. Maldita sea. Estoy haciendo la de talento, ¿no? La tenemos casi, de hecho. Habría que ir moviéndose. Tenemos que hacer edificios y tal, así que de momento tenemos paciencia. Uptime. Creo que el uptime sale abajo ahora, ¿eh? Pero bueno. Producción nacional de esclavos. Joder, hay cosas muy guays, ¿eh? Vale, insistimos aquí en... Hades. Ganar más dinero. Y cuando tengamos este barco vamos a marchar sobre Tarento. Está siendo invadido Apulia. Bueno, mejor para nosotros incluso. Todo esto nos queremos de tributarios. Hay algún puerto nuevo por el mapa, pero no sabría decir dónde realmente. Pero bueno, es lo que sé. Vale, venga. Embarquemos. ¿Por qué no puedo? Corcia recibe nuestras exigencias. Si aceptan se convierten en nuestro súbdito feudatario. Bien. Me gusta. Esperemos que acepten, ¿no? Así nos ahorramos una guerra. Han accedido a las exigencias. Se han convertido en feudatarios. Feudatarios no mola mucho porque ocupo un espacio de... De relaciones diplomáticas. Y estos en concreto son un poco una mierda. Entonces, prefería... De tener un feudatario preferiría tener otro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Viene Apulia. Si pudiéramos conquistar Apulia estaría muy guay, ¿eh? Pero bueno, nos centramos en lo que nos centramos. Que de momento es conquistar esto. Y Mesa Pino romperá la alianza. Pero ya nos da igual porque habremos conseguido una base naval aquí. Así que estamos bien. Diciendo un pequeño paréntesis que te parece el Frost. Me gustó mucho, mucho, tío. Pero siento que... Tengo que aprender bastante a jugarlo. O sea, porque tenía bastante en ideo. Así que eso. Pero muy chulo, tío. O sea, tiene historia, lo cual mola. Tiene mecánicas chulas. O sea, no es como que no haya visto nada así nunca. Pero jugar está guay, ¿sabes? Hay que tener muchos tributarios en este juego, tío. Son una de las principales fuentes de dinero. Junto a esclavos y tal, obviamente, ¿no? Está Firro liderando. Perfecto, porque vamos a saquear la ciudad. Obviamente. Insistir me mereció la pena. Bueno. Sí, sí que me mereció la pena. Sí, sí. O sea, es un juego que lleva mucho tiempo queriendo jugar. Así que está bien haberlo probado, por fin. Esforza dice que se tiene que ir. Esforza, pues gracias por pasarte, tío. Y disfruta de la noche. De estas noches toledanas que estamos enfrentándonos algunos días. Con el calor que hace en algunos sitios. Madre de Dios. Corazón delirio. Mesapi rompe la alianza. Quizás sea buen momento para hacer... La guerra a Mesapi. Vale, hemos subido de nivel tecnológico, pero no vamos a hacer nada al respecto. A ver, estos dos hay que hacerles la guerra. Estos sí que me molarían de vasallos. 100%. De feudatarios. Me molarían de feudatarios. Saqueo de taras. Saqueamos. Efectivamente, saqueamos. Vale, esto es ya cuando se complica la cosa, porque me gustaría a mí llevarme este territorio. Y la realidad es que no vamos a poder hacer... ¡Oh! ¡Qué bueno esto! Vale, ahí podríamos ganar, pero yo creo que podemos también perder la guerra aquí. ¿Qué hago? Si refuerzan, palmamos. ¿Qué hacer, tío? ¡Hombre, peloso! Te estaba esperando, tío. Aquí está el gran genio estratega. ¿Todo de feudatarios siempre? He hecho un par de tributarios, de estos que tienen una sola provincia. A ver si desembarca Corcira, cosa que ha hecho. Y me he hecho una mano. Creo que podemos ganar esta batalla. Con refuerzos, 100%. Vamos a jugárnosla. Hostia, ahí tienen más tropas de las que he pensado. Ah, no, es que se han pirado, vale. Bueno, o sea, si digamos que hemos ganado la guerra, ¿eh? Con las nuevas mecánicas de soltar feudatarios por cultura, siempre soltar feudatarios por cultura. Bueno, están levantando este asedio, pero eso realmente puede ser una buena batalla para nosotros. Siempre contratar mercenarios. Sí, o sea, estoy intentando como primero tener una buena base económica, antes de empezar a abusar de los mercenarios, ¿sabes? Son de tu misma cultura y son de tu mismo grupo y lo has hecho mal. Estos los he conseguido de feudatarios por evento, ¿vale? O sea, por misión. Entonces, por eso son mis feudatarios. Yo no los quería hacer feudatarios, vamos. De hecho, a nivel cultural, pues tendríamos que tener toda Grecia. Pero bueno, estos, por ejemplo... Estos, por ejemplo, podrían ser nuestro territorio realmente, claro. Más feudatarios es básicamente ser más fuerte. Sí, o sea, estos, por ejemplo, a Puglia lo podemos hacer feudatario. Que no le puedo forzar paz porque no están del todo ocupados, parece ser. Me van a levantar este asedio, lo cual no me gusta mucho. Puedo pelearles. Ahí si tenemos el bonus defensivo sería brutal. Dime que ganamos esto. Perfecto. Perfecto. Todavía no me dejan darle paz, vamos a perseguir a esta gente. Hubieran aquí, ¿no? Supongo. ¿Y esto no es ciudad? Solo quieres tener territorios que no sean de tu cultura. Quieres decir que los territorios nuestros han de ser de nuestra cultura. No entiendo, o sea, todos los territorios que sean de cultura helénica pueden ser nuestros. Entiendo, vamos. Vale, esto. Vale, pues vamos a ver. Porque esto, aquí estamos en el problema de siempre. Esto es tribu, mierda, tío. Ah, esto es una puta tribu, tío. Es tribu y no la podemos hacer feudataria. Justo al revés. Pues estos dos voy a conquistar, yo creo. Buenas, JC. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Es que estoy por conquistarlos, tío. O sea, una puta tribu. ¿Sabes qué vamos a hacer con esta gente? No puedo hacer los feudatarios. Los feudatarios solo se pueden hacer a los helénicos, creo. Que no lo sé seguro, ¿eh? Voy a dejar con el CK3. ¿Qué han dado que hay? Es que creo que no lo puedo comentar. Si me han dado que hay o no. Tú quieres conquistar para ti a la gente de otras culturas y tampoco pasándote demasiado y los quieres conocer en tu grupo cultural, que sean feudatarios. Vale, 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 vale. Pues vengamos a conquistar a toda esta peñita. Un poco de ahí. Oficialidad por cultura, menos 5%. Ah, claro, les meteré un malus a ellos. Vale, esto es interesante. Oficialidad promedio 31%. Y con esto se quedan en 20%, ¿no? Ah, vale. Entonces esto tiene más gracia ahora. Claro, esto tiene más gracia ahora, tío. Me parece muy goloso meterle el menos 10%, ¿eh? Pero hay un noble, tío. Me molaría que sobreviviera. Y que se mude. Buah, y aquí habrá que meter teatros y de todo. Ahora que lo pienso. A ver. 39. Ahora curiosamente ha subido. Porque hemos bajado la expansión agresiva. ¿No? Buah, hay que acostumbrarse a todo esto ahora, ¿eh? Humildad. Venga, señor humilde. Mira, estos están felices ahora. Qué fuerte. Bueno, a ver qué aprendo todo. Ay, Barion, ¿cómo no lo he saqueado? What the fuck? Una nueva ciudad. Nuestros centros principales siguen estando en el continente, lo que nos excluye de varias iniciativas comerciales y la expansión naval. Para llegar hasta donde ha llegado Alejandro I, debemos construir un centro costero que iguale en ambición a nuestros objetivos. Convertimos gitana en ciudad. ¿Gitano? What? Gitana. ¿Dónde está esto? Vale, pues, let's go. Ah, nos tengan a elegir. Nuestros trabajadores más hábiles están listos para establecer una nueva ciudad en la costa del Adriático, una que sea digna del poder de nuestro reino y rivalice con los centros urbanos de nuestros vecinos griegos. El basilio Pirro decidió nombrar la ciudad Aquileia en honor al ancestro histórico de la dinastía Eácida que tan valientemente perdió la vida en el asedio de Troya. Lo único que queda por hacer es elegir una ubicación adecuada a lo largo de la costa jónica. Oye, pues yo creo que vamos a pillar gitana, ¿no? Que me ha hecho como mucha gracia. Nah, realmente nos da igual. ¿Qué recurso hay aquí? Caballos. Es que los caballos no me terminan de molar ahora, ¿eh? Pues sí, gitana, vas a ser una ciudad. Por cierto, tenemos una misión de hacer edificios aquí, ¿eh? Que habrá que ponerse. Y aquí habrá que meter un teatro o algo. Si tienes territorios de tu grupo cultural, es soltarles como feudatarios que en la nueva pestaña de culturas hay un botón para soltar a la gente de tu grupo cultural como feudatarios. Vale, ahora lo miro. Ahora miramos esto. Tributario. Es que esto os pondría de tributario, tío. O sea, estos nos van a pagar 0.38. Porque no quiero que me ocupe una casilla. Prefiero tener feudatarios, ¿no? Pero vamos a mirar eso. Una pestaña. Una pestaña. ¿Dónde está esto que dices, peloso? Dímelo, por favor. A ver, ¿tenemos para hacer reclamación? Sí. Vale, pues vamos a intentar pillar alguna de estas, ¿no? Me sapi me han roto, alianza. ¿Vas a jugar CK3 el día de lanzamiento? 100% winter. 100% vamos a jugar el día de lanzamiento. Y os diría que estéis atentos al canal estos días, ¿vale? En la pestaña que estabas tocando. Igual es que no tengo ninguno. Fundar colonia. Protección contra la tortura. Son horas de tu grupo. Tío, pues te juro que estoy cegato perdido. No lo veo. Más hype me has dado. A ver, tengo que ver si al final hacemos algún sorteo, ¿eh? Eso es lo que tengo que ver. Porque hubo una persona que me dijo de hacer sorteo. Entonces tengo que confirmarlo primero y luego probablemente ponga alguno de mi mano. Entonces, eso, ¿vale? Iracleia. Crotón. ¿Qué coño es Crotón, tío? Oh, esto es perfecto. Oh, esto es perfecto. Vamos a por ellos. Mirad los cretenses. Igual es que no tengo ninguna cultura que sea liberable. Es que los de Creta... Estos son tributarios, ¿ya? Entonces igual no puedo por eso. Quizá, ¿eh? Se me ocurra. Pero no lo sé seguro. Vale, entonces estos tipos... Son mesapinos. Pero son helénicos. Entonces, mi pregunta es... Ahora nos interesará que estos tíos se conviertan. Se convierten lentísimo. Como es lógico. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría poner teatros... Que son bastante baratos. Y se asimilarían más rápido. No, no puedo poner un teatro. Ya soltó manga. Manga por hombro. Sorteo. Sí, Gengis. Va a haber un sorteo de una copia segura del Cruiser Kings 3. Y... Y probablemente... Alguna más de mi parte, pero no lo sé. Vale, vale. Este es nuestro heredero. Pues 100%. Lo llamaría Aikiades, tío. Creo que Aikiades realmente es Aquiles en griego. Pero me haría gracia que fuera Pirro II y tal. Así que creo que lo vamos a llamar Pirro. Aunque no lo tengo muy claro, la verdad. Es que Aquiles molaría mucho. Y aparte es que tiene los dos rasgos de sangre. Es que esto es brutal, tío. Esto es la ley. Es que, por un lado, Pirro me hace más gracia, ¿no? Pirro II. Supongo. Vale, Aquiles ya van en el apellido. Vale, pues vamos a conquistar ahora estas tres ciudades. Las Olimpiadas 121. Molaría que esto lo pusiese en números romanos, ¿no? A ver, podemos mandar a alguien basuriento. 55 de lealtad y 86. No me mola ninguno, tío. Vale, supongo que este, ¿no? Es que no sé si vuelven. Creo que no vuelven. Dios mío. Tenemos poca gente en el país, ¿eh? No voy a pillar esto de momento. Estamos ganando 0.95. Vale, podemos ganar uno al mes. Quiero tributarios, tío. Muy fuerte. ¿Cuánto tarda esto? 60%, ¿vale? Así podemos petarnos pronto a los romanos, que es un poco el objetivo. Y otra cosa mariposa, ¿sabéis? Pero me molaría eso acabar. ¡Ay, Dios! Vamos. Vamos, no está tan fuerte realmente. A ver, está fuerte, ¿eh? Pero no está tan fuerte. Voy a ver cómo cambia esto ahora del tema de la asimilación. A ver si se mete un punto entero de asimilación, que eso me parecería brutal. Sí, se ha metido un punto entero, tío. Bueno, no se ha metido un punto. Sí, se ha metido un punto entero, ¿no? Qué barbaridad. Y ahí está, gitana. O sea, que si meto tres teatros, se va a ampliar, se va a integrar a toda la lecha. Pues eso es interesante, tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos que hacer edificios sí o sí por la misión, pero bueno. Poco a poco vamos a esperar a la reclamación. Están haciendo acrotón. Pillamos tres tributarios en esta guerra, si todo va bien. Si no me petan la flota ni nada. Pero el sorteo ya lo hablaremos, chicos, ¿vale? Os lo comentaré. Si anunciamos, será el martes, ¿vale? Que esto no lo quiero hacer de momento, ¿eh? Bueno, es que en verdad los espacios de construcción nos los pide después. O sea, que realmente sí que lo podríamos poner esto ahora. Ahí está, talento. Vale, y después estos ya los podemos ir conquistando, haciendo el feudatario un poco lo que nos vaya dejando. ¿Puedo dejar aquí la mitad del ejército y mandar estos aquí? No. Vale, pues nada. Tengamos paciencia, entonces. Así podemos saquear la ciudad, sería brutal. Ya hacemos ya aquí edificios. Y venga, vamos a hacer la administración endurecida. Los molosos aún conservan demasiada influencia en el país, tanto en la corte como en la administración de la tierra. Si queremos competir con nuestros vecinos, debemos ir centralizando el poder bajo la corona. Bueno, esto ya lo vimos antes, así que podemos pasarlo sin ningún problema. Y la flota no tiene gobernante, vamos a mandarla aquí. Hombre, el coste de construcción molaría meterlo, ¿eh? Ya que vamos a hacer edificios... A ver, molaría meter un montón de cosas de aquí. Pero bueno. Está peroso en nuestra mano, así que... Conseguiremos lo que sea necesario en esta partida ya. Podría ir metiendo más reclamaciones. Nuceria. Tributario de Roma. Averi. Daorsi y Tabulanti. Alguien más por aquí, probablemente, ¿no? Oh, mama. Sí, vamos a sacar reclamación contra esta gente. Y así nos aseguramos más tributarios. Buenos ingresos, chavales. Mientras no se nos quedan rebelar, estamos tranquilos. Una vez se rebelen ya, nos ponemos nerviosos. Venga, dime que lo saqueamos esto. Vamos, pirro, campeón. ¿Qué pedazo de heredero tenemos, tío? Ahí está. Pongo que prefiero el dinero ahora mismo. A la estabilidad. Quiero decir, de estabilidad estamos bien y tampoco va a aguantar ahí arriba eternamente. Vale, segundo asalto. O asedio. Ahora traemos la flota. Y no sé dónde más nos podríamos expandir. Le podríamos intentar meter a Siracusa de feudatario, ¿eh? Sería la leche. ¡Puf! Ojo, me molaría un montón, en verdad. No sé si lo podemos hacer de golpe. ¿Está aliada con Cartago? ¿What? ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Y Etruria? Bastantes aliados. A ver, podríamos sacar ya mercenarios para que esté contento o peloso. Buenas, Alejandro, tío. ¿Qué tal? ¿Y el sícono que tienes de un diamante? Ah, es que eres VIP. Qué guay, tío. Expande el oráculo de Dodona. El oráculo de Dodona es el más antiguo de todo el mundo griego y fue uno de los centros religiosos más importantes de Elas. El complejo del templo está centrado alrededor del antiguo roble sagrado de Zeus Nayos, cuyos santuarios cubren un manantial sagrado. A lo largo de los años, el complejo del templo ha caído en la miseria y decadencia a medida que otros oráculos más famosos lo han eclipsado. Con la construcción de un anfiteatro, la renovación del templo de Zeus y el establecimiento de los festividades regulares en Dodona, el lugar puede volver a ocupar el sitio que le corresponde entre las casas sagradas de los dioses. Al momento no vamos a hacer esto. Me lo pusiste tú hace mucho tiempo. Ya, ya, pero que no me acordaba el que salía como el diamante es. Al liberar con cuidado los derechos territoriales y tributarios de la antigua nobleza tribal, logramos expandir de gran manera el control de la corona sobre la administración de las tierras sepilotas y su gente, aunque agitamos un poco los ánimos en el proceso. El reinado de El Basileo será supremo. Perfecto. Vale, podría aprovechar para hacer los edificios. Vale, queremos uno de un acueducto seguro. Es que han cambiado algunos edificios, eh. A ver, el acueducto lo quiero seguro. Granero. Algo que genere comida, pero es que para que algo genere comida casi preferiría hacer como legaciones provinciales y cosas así. O el molino. A ver, esto para los esclavos está bien también. Nos cuestan 27 de oro, eh, los edificios. Qué locura. El teatro y tal, nada. Proporción de nobles. A ver, supongo que una biblioteca puedo hacer. Fracción ideal de ciudadanos. A ver, puedo hacer lo típico, que es esto, esto y esto. Fuerte yo creo que pasando. No. Voy a meter otra academia, tío. Así se expanden más rápido, ¿no? Me acabo de fijar en un pequeño detalle sin importancia, pero los puestos nuevos los montaré con uno de mis compis de piso cuando tengamos oportunidad. Lo íbamos a hacer esta tarde, pero se ha liado la cosa. Y que se ha liado la cosa significa que él tenía que planchar ropa. Y ya está. No pasa nada, ya lo haremos. Vale, con esto completaremos la otra misión cuando lo tengamos. Vale, hay que conquistar a esta gente, eh. Eso es misión importante. Deberíamos hacerlo. Ahora, de momento estamos liados, ¿no? Está claro, pero... Perfecto. Vale, y ahora quiero venir a Tauton. ¿Cómo acabó el directo del Frost? Me tuve que marchar. El directo del Frost... ¿Cómo acabó el directo? Ah, bueno, pues que se me desbloqueó. De repente un montón de cosas. Me puse nervioso y acabé chapando porque... No sé, me agobié como mucho, tío. De repente como que tenía mucha información, ¿sabes? Pero nada. Buenas, Pablo, tío. Qué grande. Él estará súper contento por las partidas de sal que... No, ¿cuál ha sido, tío? Las que he estado viendo. Una que se han jugado una Sejuani, tío. ¿Cómo ha sido? Se han jugado una Sejuani que se ha hecho el Solari de tercer ítem. Y todo el mundo en el chat como diciendo... Él es estará feliz, por fin, tal. En plan, por fin ha sido... Por fin alguien que se hace bien la Will con Sejuani. No me acuerdo qué partida ha sido. Igual ha sido una EG2 de hoy. La segunda puede ser. No sé, no me acuerdo ahora. Pero eso, el Frost le haremos otro día también, ¿eh? Únete a la iglesia de los fieles. Ojalá, el EG2 debe estar nadando en dinero últimamente, ¿eh? Demeter no tiene lugar sagrado. Quiero a Demeter, a Frodita. Ojalá, Frodita está brutal, ¿eh? Va, insistimos con los impuestos, ¿no? Si es que... Si es que pa' qué. Probe a jugarlo solo a Tracks para pillarle el rollo. Es que digamos que ahora, estos días... Estoy jugando a otro juego que no puedo comentar. Entonces... Sí quiero hacerlo, ¿eh? Lo de jugar al Frost, pero tendré que buscar una oportunidad dentro de unos días. Cese el tributo del pueblo polirremo. ¿Y estos pavos? Pues nada, voy a tener que invadirles. A ver... A ver... Gelón... Geliz. Se me quería revelar. No, amigo, no te revelas. Saqueamos. Toma 0.49. Está bastante guay. Oye, mi flota. Me la han vuelto a petar. Tío, qué pesados los piratas, ¿no? Ojalá, qué putos pesados, tío. Cago en la puta. Qué pelmas. Bruti, tributario de Bruti. Vamos a por Bruti. Vamos a por Bruti. Lucani. Están fuertes, pero pararíamos ya los romanos un poco. Joder, qué pesados, coño. ¿Cuánto generamos por tributarios? Dos moneditas, también. ¿Cuáles dirías que son los puntos débiles y fuertes de este juego? A ver, te diría que depende un poco con la mentalidad que vengas. O sea, quiero decir que este juego creo que tiene cosas muy guay, muy chulas a la hora de plantear el cómo se construye un país. El cómo se hace una civilización. El problema es un poco que existen Crusader Kings 2 y Europolones Alice 4. Entonces, pues comparativamente, por desgracia, el juego no está muy a la altura de esos dos. Pero tiene cosas muy chulas. A mí el tema de las batallas me gusta mucho. La posibilidad de poder automatizar ejércitos me parece que es un avance bastante moderno. Me cago en la puta los piratas de mierda. Me parece que está muy chulo. El tema de que son poblaciones que se van desarrollando con el tiempo y eso afecta a distintas cosas. En plan, el hecho de que tu país crezca afecta al dinero que generas, a los puntos de investigación, al manpower. El tema es que lo hace todo como de forma natural. Sobre todo comparativamente a otros juegos. Bueno, concretamente el EU4. El EU4 es como más forzado todo. Lo cual, la gente lo critica mucho el sistema de mana y tal. Pero por otro lado también es cierto que es un sistema que funciona y que es comprensible y que es fácil de medir. Y que también tiene sus defensores. Tampoco diría yo que es malo per se, ¿no? El sistema de mana. Pero bueno, sobre todo a los que estéis interesados en jugarlo por el nuevo parche que ha salido y tal. Yo os diría que tuvierais paciencia. Porque Imperato, Rome, al fin y al cabo no son parches como los del juego EU4. No son parches como los del EU4. Que digas, ha sido un mega parche, ha cambiado muchísimas cosas, ahora merece la pena el juego o debo darle una oportunidad. Yo no diría que tuvierais esa mentalidad. Sino que hay que pensar un poco en que el Imperator, los parches son más comedidos. Son pequeñitos y se centran principalmente en un aspecto concreto. En el caso del último parche han rechazado todo el tema cultural y han rechazado cómo funcionan las repúblicas. Pero no es que juegues a la versión anterior y juegues a este y digas, wow, el juego totalmente ha cambiado la pena, ¿no? Entonces, a los que estéis interesados en jugar Imperator, Rome, que lleváis mucho tiempo sin tocarlo y tal. Yo os diría que si estáis teniendo paciencia y me esperaría mínimo a la siguiente versión. Porque yo creo que en la siguiente versión ya sí que podréis decir, vale, Imperator, Rome ha cambiado mucho. Esto va camino de hacer que merezca la pena, ¿no? Pero al momento yo no diría que es ese momento, ¿no? Vamos a ver que os guste el juego, ¿no? Es la primera vez que me rompen el estado de tributario, pero bueno. Se invadirá esta gente. Y ya creo que nos vamos a empezar a centrar en este área. Voy a sacar unos mercenarios, ¿eh? Para esta guerra. Tenemos reclamación. Se llama como una guerra civil, por cierto. Vamos metiéndoles una reclamación. Vamos metiéndoles una reclamación y cuando estalla la guerra civil vamos a por ellos. ¿Qué es esto? Ah, esto está fuera de nuestro alcance, naval. Mierda, están invadiéndolo. Estos están gilipollas, tío. Es la primera vez que veo que pasa esto. Que me rompen... Es que debo tener más tropas probablemente, ¿no? Voy a sacar más tropas, tío. La primera vez que veo que me rompen el... A mí me mola mucho. Llevo 465 horas. El punto más duro, en mi opinión, es la falta de variedad. Es decir, no hay variedad de anticulturas. Todos los edificios son iguales. Todas las tropas son iguales y tal. Esto lo comentaba Republic of Play en su último vídeo. Y tampoco estoy seguro de hasta qué punto el hecho de que los edificios sean distintos va a dar mucha variedad. Lo que sí que me gustaría, una cosa que proponía algo, estilo Crusader Kings 3, que es que hubiera como edificios regionales. En plan de que en una ciudad, en la ciudad capital de tu estado, pudieras hacer edificios especiales y que esos variarán por cultura. Pero el hecho en sí de que... Personalmente, ¿eh? El hecho en sí de que haya edificios distintos a mí, yo creo que no me dice nada. Pero sí, o sea, estoy de acuerdo en que le falta variedad. Pero yo introduciría variedad estilo EU4, ¿vale? O sea, variedades en términos de gobiernos, en términos de tropas, sobre todo. Que está el tema de las tácticas y las tradiciones, pero lo diversificaría un poco más. En tema de eso, de tropas especiales, en tema de gobiernos, en tema de eventos, en tema de unidades, música, flavor, ¿sabéis? Podríamos ir a por esta gente, tío. Saco unos mercs. ¿Dónde hay mercs, tío? ¿Ves? Yo ahora busco unos mercs y no tengo a mano, tío. Hasta ahora hay que tener paciencia, porque Imperator ya va acumulando años. Sí, hizo hace poco el primer año. A ver, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? EU4, aquí es donde quería llegar, respecto a lo que comenta JC, ¿vale? Respecto a lo que comenta JC. EU4 en el último año ha recibido un parche. Un parche muy gordo, que ha sido el parche 1.30, ¿vale? Bueno, tengamos eso en cuenta, ¿vale? EU4 ha recibido un parche en un año, ¿vale? EU4, Imperator Rome, en ese mismo periodo de tiempo de un año, ha recibido 5 parches. Individualmente no son tan gordos como un parche individual del EU4. Ahí estaríamos todos de acuerdo, pero... Ya voy a bajarles el tributo. Eso, no son tan fuertes, pero... Ha cambiado mucho Imperator Rome a lo largo de este año, ¿vale? Es a lo que quiero llegar. Si tú... O sea, no tengo que comparar el Imperator Rome del parche 1.4 al Imperator Rome del parche 1.5, sino el Imperator Rome de hace un año con el Imperator Rome de hoy en día. Entonces, ahí sí que os diría que ha cambiado mucho y que obviamente, si no habéis tocado en ese tiempo, merece la pena probarlo. A lo que quiero llegar es que si habéis jugado ya al parche 1.4 y no os ha molado mucho, si jugáis al parche 1.5 no vais a notar cambios como para decir, wow, merece la pena jugar ahora este juego, ¿sabes? No sé si me... No sé si me explico un poco. Eh, luego GP en un rato, ¿qué hora es? Sí, bien, en un ratillo podemos hacer un poquito de GP, que me apetece. En este parche le haría dejar el tributo cuando le apetece, jaja. Espero que sea por un tema de comparación de fuerzas, ¿no? Uf, no sé, eh, Gengis, es que hay muchas cosas que traer de momento. Es que se viene una época turbulenta en el canal, ¿vale? Entonces, un poco de paciencia. El problema, tío, es que no tengo muchas tropas. ¿Eh? ¿Cuánto ganamos? 1.45. No hay ningún mercenario por aquí, me cago en la mar. Mesina. ¿Cuánto cuesta? ¿El juego cabe en cualquier PC? ¿A qué te refieres? El Imperator, sí. O sea, el Imperator es muy pequeñito. Aquí hay unos mercenarios, pues se están a tomar por el culo. Estos mismos Butoe. Ay, qué duro es esto, eh. Quiero mercenarios, pero no puedo tenerlos. Cuando tengas un hueco, Dimi, te pasa ok. Vale, a ver, gracias, Gengis, eh. Pero es que los juegos estos de construcción de ciudades, yo os digo que en general no me aman mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué queréis que os diga? Un par de asentamientos agrícolas, a ver si levantamos un poco la comida en esta región, que está siendo un poco criminal. Y Liria Griega. Están en guerra civil. Pues se quiere a por ellos, tío. Mesapi y Abri. Cero tropas. Vamos a por ellos y que sea lo que Dios quiera. Gracias por la sugerencia igualmente, ¿eh? O sea, me molaría probarlo. Pero como digo, eh... Es que yo soy como muy... No sé qué deciros, tío. En plan... Takamaru si era demasiado tarde. Sí, sí, sí. Ah, estamos en guerra también con Mesapi, claro. Oh, qué bueno eso, en realidad, ¿no? ¿Y si les gano primero a Mesapi? ¿Puedo ganar primero a Mesapi? Sí, vamos primero por Mesapi, venga. Ahora sacaremos estas tropas de aquí. Tienes nubicas. Qué cerdos, ¿no? Vale. Vamos a intentar acabar primero con Mesapi. Ya nos los quitamos de encima. Vale, si me asedian esto, está bien, en realidad. O no está bien. ¿Tipo roll? No lo sé. A ver, así juego se quiere atraer pronto el Humankind. Tengo que subir otro vídeo. No importamos vino. Pero es que hayan sacado otro para estos cabrones, ¿no? Este ha sido en realidad no me interesa tanto. Nada, vamos a tener paciencia. Vamos a sacar con Mesapi primero. Venga, JC, gracias por pasarte, tío. Lleva las tropas o si no perderás. A ver, dónde tiene que caer este asedio de momento. Lo que puedo hacer es atacar a estos y forzarle a mover las tropas. Es que es eso, si hubiera por aquí algunos mercenarios ya los habríamos reclutado, ¿sabéis? ¿Esto lo ganaríamos? Sí. Voy a jugármela aquí, aunque perdamos, ¿sabes? Porque levanten este asedio. Ahí está. Si ganamos ya, perfecto. ¡Wow! Increíble. Es que son una tribu en verdad, tío. Estos son un poco mierdas. Y aquí les partimos la cara. Madre mía, qué jugada. Qué jugada. Magnífico. Estos se retiran al sur. ¡Ah! Increíble. A ver si les podemos petar todos juntos. Parece que no tienen mucha moral. Que va a pasar un mes. Ahí está. No sé si les... Deberíamos ganarles, tío. Están sin moral, ¿no? Y me refuerza Corciro. Corciro, que habría que integrarla más tarde, por cierto. Aribas. A este sí lo vamos a llamar Aquiles. ¿Cómo era? Achiles, ¿no? Era achiles o algo así. Vamos a petarles ahí. No creo que le hagamos esta guay nunca, pero bueno. Ya que le estamos partiendo. Y a ver si podemos luego conquistar toda esta zona de aquí. Estaría guay. Hacer unos tributarios o lo que consideremos. ¿Vo a atacar ahí? No, no me deja. A ver si cae esto ya que lleva un tiempo. Oye, ¿y la otra misión no la hemos completado? ¿La urbanización? La tasa de esclavos es menor al 33%. Pues eso es complicado, ¿eh? Bueno, debería pasar. Está el asedio. Vamos a atacar con escaramuza. A ver si ganamos. Deberíamos, ¿no? Tenemos un pedazo de gobernante y tal. No me ha salido lo del saqueo. Esto sí que es stack wipe. Debería ser stack wipe. Sí. Vamos para allá. Y ahora cruzaremos el charco y empezaremos a asediar por aquí. ¿Todo esto es de la rebelión? Creo que no. Si voy primero a por los aliados, los abrí estos. ¿Dónde están? Aquí arriba. Pues vamos a ir primero a por ellos, yo creo, ¿eh? Y estos los vamos a anexionar porque son una tribu. Y nos viene bien. 29 barcos de piratas, por Dios. Podría llevar a mis dos ejércitos juntos. Escándalo. Este era muy malo, ¿no? Vamos a poner este también. Y a esta la sebe en Venturio. Voy a intentar ya ir a mis ejércitos juntos. A ver, Mesapi. ¿Te puedo full anexionar? Hasta luego, amigo. JC, invítame a cenar. Por cierto, ¿qué tal van aquí los cambios culturales? Pero es que van lentos. En realidad es que van lentos, tío. Anabasis. Lealtad de la provincia local. Podemos hacer un anabasis, ¿no? Y aquí estamos. Vale, pues vamos a por los abris estos. Vamos a intentar echarles de la guerra. Y ya digo, si no podemos anexionarlo, o sea, si no podemos ponerlos de feudatarios, pues hacemos otra cosa. No nos rayamos mucho. Lo que pasa es que solo tiene esto para asediar, ¿no? A ver si no me rompen más los tributarios, tío. Me está dando bastante rabia eso, la verdad. Estamos gastando muchísimo manpower. Mira, aquí hay mercenarios, tío. Qué bueno. Que nos interesa empezar a sacar ya mercenarios. Metapontum me quita el tributario otra vez. Oye, qué pesado esto, ¿no? En verdad. Es que no quiero sacar tropas. Me cago en la mar. ¿Cuántas tienen estos? Es que no tienen tropas. Vamos a mandar... Como un ejército, ¿sabéis? A reconquistarlo. Pero así vamos a tener que estar todo el rato. Me da un poco de pereza, ¿eh? A ver, esto desde luego antes no pasaba. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, esto era como más abusable. Pero la IES siento que siempre te había podido romper los tributarios. Así que... Supongo que ahora lo hace más. Lo han cambiado. Para que no se abuse tanto de ellos, imagino. Imagino, coño, ¿qué pasa? Se asedió. No. Son más baratos los arqueros, creo. Pero bueno. Eso, estamos un poco a jodidillos de manpower. Y es una guerra larga, nos puede fastidiar bastante. Esto lo necesitamos como cuatro unidades. Con una debería bastar, pero bueno. Mira, ya que lo hemos hecho. Vamos a poner... Cosas de estas. Ah, me han atacado. Y si en general. Bueno, supongo que se suicida la IA a veces. Vale, termina el asedio. A ver si podemos echar a esta gente de la guerra. Cojones. Mejor general es un cinco. De verdad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos para allá. ¿Y esto? Ah, vale, vale. Que empecé otra guerra yo. Soy tonto. No me entero. Tío, pues les he bajado el mantenimiento... O sea, el pago estatal a las ciudades. No entiendo por qué me rompen. Te están atacando en las ciudades al principio. No, lo que me van a hacer es acabar la guerra civil, ¿no? Entiendo. Anfisa. Ah, le está invadiendo a Macedonia. Vaya gracia. Vaya gracia. Joder, qué pena, tío. Pues vamos a conquistarlos. Si no podemos sacar feudatarios, vamos a conquistar. Es que le voy a hacer, si no. Vaya, ya me saqueamos nuevamente. Va, esto sí que es una putada, tío. Tenemos la opción de hacerlo feudatario, pero creo que pasando. Nada, pues vamos a invadir a estos, ¿no? O sea, es que contra... Contra Taulantia, ¿qué le voy a hacer? Ciudad de lisos. A ver, podemos conquistar un poco lo que podamos, ¿no? Hacia el sur. Se me ocurre. Y lisos está guay porque tiene puerto. Y este, tío, tiene de italiano lo que... ¿No? Voy a intentar asediar todo lo que está a su alrededor. Apolonia. ¿Ves? Me vuelven a romper el tributario, tío. Esto me está tocando un poco las narices, ¿eh? La verdad. Igual es que hay que subir relaciones con los tributarios. Pero ya más guay con ellos, tío. A ver, es que voy a bajar los impuestos, pero como que pierde un poco de gracia todo. Ya no sé ni quién me lo ha roto. ¿Quién me ha roto ahora el tributario? Para esos, no imagino. ¡Qué gilipollas! ¡Oh! Ha levantado el asedio. Vamos. Anfisa. Vete a tomar por el culo, por favor. Es que está liderando a Anfisa, tío. Necesito que estos tíos se piden. Intentar asedarla a nosotros, entonces nos la llevaríamos. ¿Y aquí por qué no me deja ir? Divériten dos los ejércitos, así es más rápido. Ya está dividido, pero... Bueno, supongo que sí. La vamos a asediar a estas provincias. ¡Oh, se piran! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Uf! ¡Vaya triunfada, tío! ¡Vaya triunfada! El tema es que no sé si heredaremos la guerra, tío. Creo que sí que heredaremos la guerra. Estos no son tribu. Igual los podemos hacer feudatarios, pero es que nos meteremos en guerra con Macedonia, tío. No sé si el juego me va a avisar de eso, pero si avisase estaría guay. Seguro, seguro nos matemos. Si los baseizamos nos matemos en guerra, seguro. Y no apetece, ¿eh? No hay ambiente. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, de momento hemos tenido bastante suerte pudiendo pillar esto, así que está guay. Ahora a ver en qué queda la cosa. Albanópolis. Albanópolis. ¿Sí, Simoji? Sí, me excusa. Ok. Urbanizar... ¿Por qué me falta continuamente un edificio? Vale, entonces el tema es el siguiente. Es que entramos en guerra con Macedonia, tío. Psss. Ay, ¿por qué no puedo ir aquí? Es como absurdo, ¿no? Jesús. Esto es parte de la región, es que esto es parte de la región, tío. ¿Por qué no puedo moverme aquí? Estás en Iron Man, sí. Siempre. Me espera que termine el asedio, tío. Como lobos. Como lobos. ¿Estás sacando algún logro? Sí, hay que conquistar Roma. Con Epiro. Estamos bastante ya cerca a nivel fronterizo. Madre mía, nos hemos lanzado como lobos ahí, ¿eh? Vale, estos mercenarios los voy a empezar a querer, ¿eh? Diez al mes. Nada, me están tocando mucho los huevos, solo los tributarios, tío. Qué pesados, tío. ¿Y esto por qué sucede? Ah, me han quitado esto. Anfisa, cabrón. A ver si me puedo llevar esto también. A ver si lo anexionamos todo, está bastante guay. Lo malo que Macedonia nos va a tener ganas. Si pudiéramos empezar a poner feudatarios. Ostras, Siracusa se ha expandido muchísimo. Lucania ha liado con Roma. Claramente hay que empezar a moverse, necesitamos algún feudatario grande. No, por el amor de Dios. Vamos a reventar a esa gente. Están sin moral. Y en principio deberían estar sin comida también. Ahí tengo el perdotinio por fuerza. A ver, hacer que paguen los tributarios, ¿no? Ya que los perdemos igual. Creo que hay que estar spameándole, la verdad, continuamente. Es que lo veo como muy raro, ¿no? ¿Por qué no te lias con Roma? Porque tenemos que conquistarlo. Pero quizá algún aliado por el norte o Cartago incluso estaría guay. Le caemos mal por agresión expansiva. No sé de qué me hablan. Pero es que al final, tío, estoy repitiendo guerras como absurdas, ¿no? Mío. Potencia regional. Me parece perfecto. Felicidad de culturas integradas 8%. Más rutas de importación. Velocidad de integración. Influencia política mensual. Maravilloso todo. Maravilloso. ¿Y no he completado la misión? Bueno, esto habría que conquistarlo también, ¿no? Este tributario no lo rompen los cabrones, macho. Ah, pues se ha sobrepasado o algo. Bueno, colonias Adriáticas. Las colonias griegas a lo largo de la costa tabulantina han vivido en momentos difíciles con el constante cambio entre tribus y diálogos que intentan expandir su influencia. Estas ciudades se merecen algo mejor y lo recibirán bajo nuestro gobierno tan benevolente. O sea, en varias ciudades reciben más felicidad por religión estatal, atracción de migración, ciudadanos y personas libres. Pues bien... Las antiguas colonias helénicas en el Adriático vuelven a estar en manos de los verdaderos griegos. No importa lo que los sureños enreídos puedan decir, llegaron colonos de las antiguas metrópolis para reunirse con sus familias lejanas. Es más que claro que las ciudades tienen un gran potencial. En fin, estas ciudades conocerán la paz. Vale. Ah, que hay que hacer inversiones provinciales aquí. Rutas de importación. Y aquí no deberíamos haber desbloqueado una extra. Y espacios de edificaciones. Y gano 0.46. Una nueva familia. Al molaría que fuera leal. Los sacconices dos están bien. Y ahora nos damos ruta comercial extra. Con la que vamos a traer... Pescado que nos daba... Mira, miel está guay, tío. Vino me gusta mucho también. Vale, pues... Vamos a dejar por aquí el directillo de hoy, chicos. Siguiente capítulo. Ya no sé si tendremos que empezar a... Plantear enfrentarnos a los grandes. Me gustaría tener un tributario fuerte, tío. Siracusa sería lo ideal, macho. Tiene ocho cohortes. Contra Siracusa deberíamos poder 100%. Si la cuesta de Jeudatario ya ganaríamos a Roma. Y sus 27 legiones. Con estos mercenarios y tal. Se me ocurre. Pero bueno, lo veremos en el siguiente directo. Seguiremos mañana, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. A ver si mañana puedo jugar más. Es que hoy empezó muy tarde. La verdad que debería haber empezado antes. Gracias a todos por pasaros. Que todos estéis en el chat. Y participéis en esas cosas. Que hacéis esto más... Variado. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.